¡Vamos! 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 ¡Buenos brazos! ¡Que le hagan su portero! ¡Que le hagan a la Bo WiFi! ¡Que mueren los peñales de la Vila! ¡Vamos! ¡Que le hagan más! ¡Ciérralo, cíérralo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, en vuestra! ¡Es orden, es orden! ¡Ok! ¡Es un penal, ¿querés? ¡Ey, vamos, vamos! ¡Vamos, aquí el Estado! ¡Vamos, aquí el Estado! ¡Fuera! ¡Me tante mejor! ¡Saldan! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí el Estado! ¡Vaya él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, en azul! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡En el zapato! ¡Primer palo! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Que damos un respuesta de creación de la vida! ¡Que se quede al contrario de la vida! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Síguelo, síguelo! ¡Bien! ¡Síguelo, síguelo! A derecha... Abrela... ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva Jorge, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale por el portero! ¡Vale por el portero! ¡Vale por el portero! ¡Vale por el portero! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!